¿Qué es el Ministerio de Educación? ¿Los fondos públicos que llegan de parte del gobierno, dice usted? Eso sí, no lo sé, sinceramente. De ahí, lo que uno que pensaría sería el Ministerio de Educación Pública. No, la verdad no. No tengo ni idea de que vaya a pensar en eso. No sé quién es el que administra. Sí, el gobierno, algo así. No sé quién ministra es. No sé, no sé, la verdad.